hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo si tal vez el título del vídeo les saque de onda pero que creen ha llegado el momento chavos ha llegado el momento que muchos de ustedes han esperado y yo también yo también si como lo dice el título nos vamos a aventurar el día miércoles 30 de diciembre por el abismo de leyendas con qué fin con el fin de convertirnos en rompe tronos en la cuenta secundaria del quesito que como ustedes ya deben de saber tal vez algunos en youtube porque no todos de los del youtube me ven en twitch pero esta es una cuenta que creamos ya casi hace seis meses ya llevamos casi el medio año en esta cuentita que pues mayormente nada más lo utilizamos para jugar mientras estamos haciendo directo y pues en realidad esta cuenta ha ido creciendo muy pero muy rápido chavos porque de hecho este vídeo es más que nada el anuncio del abismo pero igual yo creo que podemos dar un recorrido de todo lo que hemos hecho a lo largo de todo este tiempo porque si se fijan bien tengo muchísimos luchadores luchadores de seis estrellas y no sólo muchísimos sino luchadores muy buenos top tier que te pueden ayudar para pasar el abismo ok bueno lo principal que hemos hecho amigos más que nada hemos pasado todo el acto 6 una pasada o sea todos los actos lo hemos hecho una sola pasada incluido el libro 2 el acto 1 del libro 2 que es el acto 7 muy bien conocido pero en el libro 1 tenemos ya todo hecho por lo menos una pasada en el acto 4 hemos estado avanzando un poco para conseguir esos puntos de maestría extra pero en el abismo de leyendas no van a ser tan necesarios por los luchadores que voy a llevar pero pues bueno entonces nosotros ya hicimos todo el contenido por lo menos una pasada entonces qué es lo que nos hace falta para poder convertirnos en rompetronos porque actualmente somos caballeros en esta cuenta del quesito que como les dije no tenemos mucho tiempo apenas soy nivel 51 tengo 320k de potencia y unos cuantos rangos 5 y vean los las estadísticas de toda mi cuenta son muy pocas la verdad son muy bajas y pues sí entonces como les decía hemos tenido la fortuna que hemos conseguido buenos luchadores a lo largo de esta travesía avanzando en todos estos actos hemos tenido mucha suerte también en las misiones secundarias que van saliendo mensualmente teníamos las misiones de hecho cuando comenzamos a crear esta cuenta se vino lo del evento de los las misiones secundarias de omega ok que eran un montón de misiones que te dan un montón de recursos y nosotros completamos todas eso que nos hizo que consiguiéramos muy buenos luchadores y no sólo eso yo siempre he jugado incursiones amigos si ustedes la verdad están comenzando y no saben cómo progresar rápidamente en el juego yo les recomiendo muchísimo que jueguen incursiones créanme no se van a arrepentir dan muy buenos premios muy buen oro muy buenas esquirlas etcétera entonces pues como ustedes pueden ver tenemos muchos luchadores de cinco estrellas muchos muchos nos han dado muchos a lo largo de todo este tiempo la mayoría no está rankeado nada más he rankeado a los necesarios para ir pasando mi contenido poco a poco el último rank up que hicimos fue el falcon que luego les voy a decir cuál va a ser mi equipo ok tenemos maxeado nada más a falcon a doctor doom y a quake porque si tenemos a quake en la del quesito que también hicimos stream se hizo de hecho lo pueden checar cuando hacemos en en stream que hay este hay un vídeo en el cual me dan a quake que conseguí en un cristal de incursiones entonces tuvimos suerte en conseguir a doom y pasemos a los seis estrellas vean nada más los pedazos de luchadores de seis estrellas que tenemos chavos tenemos muy buenos luchadores dos de los de los de seis estrellas ya están en rango 2 que es antorcha humana y corbus clay ok entonces tal vez ustedes ya se estén imaginando qué equipo voy a llevar yo al abismo ok ya deben de estarse lo imaginando tenemos a fantasma que también me la dieron en los cristales de estos que sacó cavan gracias a los a las esquirlas festivas que ibas con consiguiendo en este en este mes me dieron a fantasma tuve mucha suerte y no sólo eso tenemos varios varios luchadores de seis pero nuestra meta es convertirnos en rompetronos entonces qué es lo que vamos a hacer vamos a llevar a estos cinco luchadores que ustedes ven ahí mero en la cima falcon doctor doom corbus antorcha y quake estuve un tiempo intentando conseguir lo más que podía la verdad todo todas las oportunidades que tuviera para conseguir a egon pero no lo pude obtener ni de cuatro estrellas no fui por la arena entonces pues sí la única opción después de todo el tiempo que estuve intentándolo obviamente en stream y todo no pudimos conseguir a egon la última apertura que hice fue de un cristal de incursiones que pues actualmente está egon puedes comprar dos compré uno porque nada más tenía ese esas esas esquirlas de incursiones entonces me daba para uno no lo conseguí me dieron a una ángela de cinco y pues bueno qué es lo que hice ayer abrimos unos cristales de regalo que me dieron en la cuenta del quesito y también por haber yo regalado conseguí unos cuantos por los premios de este evento y me dieron una gema del despertar hábil de cinco estrellas que es lo que hicimos despertamos al falcon y lo pusimos por singularidad por cien por qué porque falcon ustedes saben que tuvo una mejora tremenda que si bien no puede solearse luchadores del abismo si puede llegar a ser entre un millón a dos millones de vida por pelea entonces eso es un gran gran cambio y créanme amigos que creo yo que con este equipo voy a poder conseguir pasar el abismo de leyendas y pues el equipo obviamente es falcon que va a reemplazar prácticamente a egon doctor doom corbus glaive antorcha humana y quake el camino que vamos a hacer va a ser el camino número cinco de el mapa que hizo rey con ayuda de otros compañeros de que no vi y pues vamos a ver qué tal nos va yo les voy a ir explicando ya mientras estamos en stream que luchadores voy a ir utilizando entonces de una vez les aviso chavos no se pueden perder ese directo del día 30 de diciembre a partir de las 10 de la mañana yo creo vamos a comenzar a hacer el abismo así que por favor no se lo pierdan va a ser va a ser épico porque créanme es una cuenta súper pequeña y va a ser difícil porque pasar el abismo de leyendas sin egon es caro y es complicado entonces va a ver va a ser difícil no va a ser fácil pero pues vamos a hacerlo lo mejor que podamos chavos así que pues qué creen hay solamente un chance de no volvernos rompetronos en este en este en esta pasada del abismo y sí porque recuerden que cuando tú pasas el abismo una pasada te dan premios para poder subir a un luchador de seis estrellas a rango 3 y es lo único que me hace falta para volverme a rompetronos entonces si se fijan bien yo tengo luchadores de casi todas las clases menos de una no tengo ningún luchador de seis estrellas místico así que si en dado caso que si puede pueda lograr vencer al abismo de leyendas una pasada y me dan cata místico no vamos a poder convertirnos en rompetronos a menos que nos den un luchador de seis estrellas místico que si me dan cualquiera lo subo a rango 3 porque no importa yo lo que quiero es convertirme en rompetronos así que pues chavos ahora sí ya fue mucho bla 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 nos vemos los espero el próximo miércoles así que hagan sus apuestas podremos o no podremos con este reto los espero el miércoles chavos no se les olvide cuídense mucho un besito en su quesito bye chavos no se les olvide